En esta ocasión hablaremos sobre un anillo de luz que es especial para los smartphones, sin importar qué tipo de smartphone sea. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video, como ya lo había mencionado anteriormente, hablaremos sobre el anillo de luz que es especialmente para la cámara delantera de los teléfonos. Continuamos con la compra. Este es el anillo de luz LED para teléfono que vamos a adquirir. Es este, tal cual se muestra aquí en pantalla. Es recargable y trae tres tipos de luz y su precio es de $119 pesos mexicanos. Bien, pues aquí tenemos la cajita. Este es el Selfie Ring Light. Y continuamos abriéndola. Y primeramente encontramos lo que es el anillo. Y encontramos el cable cargador, que es micro USB y USB. Y eso es todo lo que encontramos en el empaque. Su fuente de alimentación es por USB. Su capacidad de la batería es de 250 miliamperios. Cuenta con 36 LED y su tiempo de carga es de 2 horas. Este nos dura de 1 a 3 horas en uso, dependiendo del modo de iluminación que nosotros estemos utilizando. Este incluye tres modos de brillo de luz. Que es bajo, medio y alto. Su soporte es universal para todos los teléfonos. Su soporte es universal para todos los teléfonos. Y bueno, este pequeño gadget nos puede ser de gran ayuda para nuestras selfies en la noche o para algún video que estemos grabando. Espero y esto les haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.